Pero que pasa mamones, estamos aquí otro día más en Mario Odyssey Episodio 2 y continuamos, estamos aquí en México, oh yeah México, y hace frío en México por lo que han dicho, ¿no? Aquí nos dan monedas, si veis que tengo más monedas de las que, con las que acabé Es que he tenido que volver a repetir esto porque he tenido fallos con la capturadora, ¿vale? Igual hasta los tengo ahora Y... Bueno, parece que no hay fallos, pero bueno Eh, lo que digo, he tenido que repetir varias veces los primeros mundos, tío Porque estoy teniendo problemas con la capturadora Espero que este vaya pa'lante, tío Y podamos jugar bien Porque de verdad, un montón de problemas, tío A ver si el gato HD, el gato HD, el gato arregla ya estas mierdas porque Venga Aquí se pueden comprar cosas Se pueden comprar cosas, ¿vale? Con monedas, estas con monedas Mira, tenemos aquí una luna, vamos a comprar una luna Vale Perfecto, ya tenemos una luna Bien Vale Y aquí no podemos comprar aún porque tenemos que comprar con el... ¿Y este perro? El puto perro hay porque sí, ¿no? Vale Tenemos que coger esto, mirad A ver si puedo Ahí Estas mierdas Nos dejan comprar en el otro lado que hay un montón de cosas más chulas Vale Oh, yeah Vale Aquí hay una luna, tío Bien, 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 bien No sé... Buah, tenemos que conseguir un montón de lunas, hermano Pero habéis visto las lunas que hay que coger Madre mía Vale Vale Vale, no, por aquí no Tío, me flipa que todos los... La mayoría de los matorrales estos y mierdas estas tengan monedas, tío Oh, no podemos pasar ¿Por qué? A ver, ¿qué nos dices? Aventurero, viste como nosotros para ser un auténtico fiestero A tu vestimenta le falta mucho salero Así no puedes divertirte extranjero Allá donde fueres Viste como vieres O sea, que a lo mejor necesitamos vestirnos como... De mexicano O sea, de mariachi Porque los mexicanos no van así Imagino que no vais así, eh... Mexicanos Mira, aquí tenemos más Vale ¡Oh! Vale, aquí tenemos más, eh Esa es ¿Qué nos dices, pavo? Si alguna vez te pierdes, sigue la luz tan brillante... Sigue esa luz tan brillante No sé a qué luz te refieres, tío Pero vale Uy, se ha quedado el buguear la gorra, eh ¿Qué es esto, tío? Imagino que tendremos que... Que de... Hacer que vuelva el calor a... Aquí Mira, ya hay más, tío Imagino que lo que tenemos que hacer es que vuelva el calor Y así se descongela el hielo y podemos coger cosillas, ¿no? Sí, porque aquí hay otra cosa ¡Oh, no! Me había dicho el próximo, eh... Granizado Me había dicho que el próximo, eh... Granizado invitaría a él Míralo ahí, congelado Bastante guay Vale, aquí nos tenemos que agachar Y vamos a conseguir otra luna Porque así entramos dentro de la tienda Detrás del mostrador Que hay otra luna aquí Esta sí que la conseguí antes Eh... Cuando he... Regrabado esto O sea, lo he regrabado No, lo estoy regrabando ahora Cuando he grabado por primera vez esto A ver, por aquí A ver, vámonos por aquí, ¿o qué? Ahí está, vamos a ver qué tal Ah Hay un tesoro enterrado en esta sala Pero no podrás encontrarlo a simple vista Tendrás que usar tus otros sentidos Vale, el mando vibra Aquí vibra mucho Dios, aquí vibra un montón, eh Aquí, 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 aquí es Pero no sé cómo... Cómo lo hago No sé cómo lo hago Aquí me está vibrando un montón ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El modo cámara Vale, pero es que aquí me está vibrando un montón Pero no sé qué es O sea, no sé cómo hacerlo Sí, sí, no tengo ninguna duda de qué es aquí, tío Pero no sé qué tengo que hacer Es aquí seguro ¡Míralo! Vale, vale, bien Vale, esto no lo había hecho antes He entrado y... Y no lo he hecho Me mola, me mola Bien, 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 bien Guay Y por lo que veo Se está viendo todo perfecto Así que... Genial, tío Bueno, todo perfecto No sé qué nivel de calidad tendrá Pero por lo menos se ve Vale, aquí también podíamos entrar Que he entrado antes Y a ver si conseguimos otra luna Mira, aquí se puede conseguir otra luna Es un juego Prueba el famoso juego del sombrero El juego tradicional del Soltitlán Que ha adquirido fama internacional Un Nintendo cuesta 10 monedas Ten en cuenta que puedes ganar una Energiluna Es muy divertido Adelante ¡Viva por el juego del sombrero! Vamos a ver qué tal Vamos Voy a por la Energiluna, eh ¿Ahí? ¡No! Vale, por lo menos que nos den una vida extra, ¿no? ¡Oh, no! Me he equivocado ¡Qué mal! ¡Qué cagada, tú! Venga, vamos a probar otra vez Tenemos que conseguir la Energiluna esta Tarde o temprano Así que... A ver... ¡Ahí! Voy a ponerme a la misma distancia A ver... ¡Ahí! Bien Mira, estoy nerviosete, tío ¡Ahí! ¡Bien! Energiluna Es que antes me ha costado un montón Por eso me he emocionado tanto, ¿vale? O sea, no la he conseguido siquiera Vale, bien Pues ya tenemos una Energiluna Pues hasta luego ¡Ja, ja, ja! ¡Guay, guay, 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 guay! ¡Joder! Llevamos un montón de Energilunas Voy a ver si puedo comprar algo en la tienda Voy a ver si puedo comprar algo en la tienda Ya que he cogido varias... Varios coleccionables de esos Bueno, eh... Monedas de esas moradas A ver si puedo comprar algo ¡Qué tal! Sombrero 5 Poncho 10 Llevamos 17 Voy a comprar el vestido O sea, el traje mexicano O sea, el traje de... Con el poncho Y con el sombrero Cambiar ahora Y el sombrero Vamos Seguro Ahí está Ahora sí Ahora sí Podemos comprar también otro de vaquero ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Me encanta Me encanta Me encanta, tío Me encanta Me encanta que vaya vestido de mexicano, tío Joder, qué guapo Bueno, mexicano De mariachi Hostia, qué guapo Vale, pues vamos a ver si nos deja entrar el tío este Que no nos dejaba entrar antes A ver ahora Aventurero Viste como nosotros para ser un auténtico fiestero A ver, sombrero de paja Bien Poncho colorido Bien Ganas de divertirte Muy bien Pasa Así alegrarás al local Bien Pasamos Ojo, ¿qué es esto, tío? ¡Mira! Me encanta, loco ¡Energy Luna! ¡Ah! Ahí está ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué guapada, tío! ¡Joder! Mira, ahí hay más ¿Cómo subo ahí? Ahí estamos Pues mira, ya tenemos ¿Qué guapada, tío? ¿Qué guapada, tío? Vale, ahora sí Yo creo que nos tenemos que ir para el otro lado, ¿no? Para allá Las huellas de Bowser Las huellas de Bowser ¡Hostia, cómo ha cambiado la música! Ha cambiado la música, eh ¿Cuánto llevamos de vídeo? Ah, bueno, 11 minutitos Vale, guay Vale, aquí ya no he llegado, eh Venga, loco ¡Dios! Vámonos Mira, ahí hay una Energiluna ¡Cógela, Mario! ¡Bien! ¡Otra Energiluna! ¿Qué cojones está pasando, tío? Me flipa, tío Me flipa Vale, voy a ver si cojo una bala Y a ver si me voy cargando las mierdas estas ¡Uy! Casi me diste, wey ¡No mames! ¡Casi me diste! Vámonos Sé que, sé que no sé Sé que no sé Imitar el acento mexicano Pero bueno Lo intento ¡Olé! Vámonos Me está molando una barbaridad este mundo, eh Te lo juro ¡Ojo! ¡Bien! ¡Cómo mola! ¡Joder, tío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Madre mía ¡Qué guapada, tío! Te lo juro, eh Estoy flipando con el juego Bien Y va vestido mexicano también en el 2D, tío Flipo Es que flipo De verdad, chulísimo, tío Se han salido con el juego ¡Otra energía y luna! ¡Vámonos! ¿Qué dices? ¡Me la manda allí! ¡Qué cabrón! Vale, con esto vemos Donde hay más energía y lunas ¿Dónde hay más? Mira, ahí hay una Vale Y sé que ahí encima tenemos otra, eh ¿Vale? Bien Vale, lo suyo sería que pudiésemos llegar allí con el cañón Pero está jodido Está jodido Vamos a probar ¡Vamos! ¡Energía! ¡Vamos! ¡Oh! ¡De milagro, tío! ¡De milagro, tío! ¡De milagro, tío! Pero bueno, bueno Vamos Llevamos buen paso, eh Consiguiendo lunas Lo único que ahora Para volver Putadilla, ¿no? Verdad, putadilla Porque tenemos que volver a hacer Todo ¡Ya me han dado! ¡Joder! Vale, bien ¡Vámonos contigo! ¡Venga! ¡Venga! Vale, allí no hemos ido Allí hay que ir con la... ¿Cómo se va allí, tío? No tengo ni idea Ya iremos, tío Vamos a ir primero por aquí Por donde hemos ido Y ya iremos Vale, guay ¡Oh! ¡Joder! A la primera muerte que tengo Creo que es la primera muerte Vámonos ¡Oh, no le... ¡Lo quiero! Quiero eso, tío Ahí Ahí Y ahí Ahora sí Ahora sí, Babu Ahora sí, Babu Vámonos No, no podía hacer nada, tío No podía hacer nada Vale, esta es la que hemos cogido antes Y no sé por qué se va allí Si ya la hemos cogido Imagino que no tendremos que volver a cogerla Ya la tenemos Vale, aquí tenemos una ¿Qué es eso? ¡Dios! Me mola Me mola mucho Vale Vale Vale, me voy a ir con esto Ahí ¡Mos rico, morrico, morrico! ¡Babu! Vale Por aquí Vale Vale Perdonad que esté callado Pero busco la concentración ¡Corre, corre! ¡Ah! Madre mía, chaval No seré yo el mejor jugador De Mario Odyssey De la historia, chaval Ahí está Otra luna Madre mía Cuántas lunas llevamos ya Dios mío Ojo Esquirlas de Energiluna en la arena Mira ese con las gafas de sol Vale, vamos a ver qué tal Vale, si me acerco Consigo que ¡Ojo! ¡Ay, que me caigo! Vale, vale, vale Eso hace pupa ¡Ojo! Vale, quiero esto Es que con esto Compras cosas más chulas ¡No! Buscaba esa moneda Tío ¡No! ¡Vaya mierda! ¡Ah! Ah, mira Te dan monedas Si coges eso otra vez Vale ¡Uy! ¡Que me caigo! ¿Era eso o caerme? ¿Era eso o caerme? ¡No! ¡Me cago en la mar! Joder, tío Hay una mosca por aquí Que me está poniendo De una mala hostia ¡Qué flipas! ¡Joder! ¡Ah! Vale, ya que estamos Cogemos las monedas ¡Buah! ¡Qué mala leche Me ha puesto la mosca, eh Te lo juro Venga, vamos a ver ahora Vale, me he dejado una Me da igual, tío Prefiero dejarme una moneda Y no morir Vale Y ahora voy a quedarme aquí Pues ya no tiene sentido Ir para allá Ya no, ya no están Las cosas esas, tío Vale Ojo, ahora hay que tener cuidado Que se están activando Entre ellas ¡Oh! ¡Esa no me la esperaba! ¡Oh! Ya no hay más, ¿no? Vale, vale, vale Vale Guay Venga ¿Qué es esto? Vale Aquí nos dan la luna Y tenemos que coger Los trozos de luna Que había Vale Vale Joder, tío Si le estoy dando ¿Podemos coger a este? ¡Sí! Podemos coger a este ¿Pero qué gano yo con esto? O sea Ahora sí llevo gafas de sol Y ¡Ah! Mira, veo las Veo las monedas Y veo lo ¡Oh! A ver un segundo Vale Voy a coger los trozos de luna Que haya por aquí Mira Esto es un trozo de luna He encontrado uno de cinco Y aquí ¿Puedo subir? Vale No, es todo recto ¡No te caigas Mario Por tu madre! Ya la vuelta, ¿no? Recto, recto ¡No! ¡No! ¿Por qué? Voy a la mosca Voy a la mosca Vale Pero allí no hay ningún fragmento de Ahí allá arriba, tío ¿Y cómo llego allá arriba? Buena pregunta ¿Cómo llego allá arriba? Aquí hay una P Ahí hay una P ¿Y aquí esto me dará Un trozo de luna? No Lógico ¿Vale? Vale Vamos a ir por donde los pájaros Vamos a ir por aquí Por en medio Por aquí ¡Oh! ¡Monedas! ¿Pero cómo llego allí? No tengo ni idea Igual hay un A ver No No hay nada, tío A ver A ver Necesito un Cabeza Bolo De estos Cabeza Bolo Ven para acá Vale Mira Por aquí sí puedo ir De Trankis Míralo Me hace mucha gracia Tío Me hace mucha gracia Tío Mira aquí hay otro No lo he visto Van tres Vale Mira Lo veis Lo veis ¿No? Eso no lo había visto yo Ok 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 Sí Pero con eso conseguimos Vale Vale Que digo que con eso Conseguimos El cuarto Y el quinto ¿Dónde estará? No sé No tengo ni idea De dónde estará Tío Me gusta mucho La animación De Mario Tiritando Me hace mucha gracia Vale Es hasta aquí De aquí para allá Y de aquí hasta allí Ahí está Vale Nos falta una Y no la veo Igual es algo Relacionado Es que Ah vale No 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 Esa ya la cogimos La de en medio Me falta una Tío Mírala Ya tenemos las cinco Sí señor Sí Bien Vale No sé cuánto le puede quedar A este mundo No creo que mucho No nos lo A ver Cuánto llevamos Veintisiete minutos Yo creo que nos lo pasamos ya Vale Aquí conseguimos La luna Guay Ahí está Esquirlas de la Energiluna En la arena Y ahora Se abre la pirámide Que es una pirámide Invertida Pero bueno Enfrentamiento en la pirámide Imagino que será el boss Ahí arriba está el boss Seguro Vamos Cien por cien Uff Que ha hecho Ay Ha hecho una cosa rarísima Vale Vamos a ver Tenemos que ir allí Vale Pero por el camino Tiene que haber lunas A ver allí No Espérate 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 loco ¿Qué es eso? Vale Ahí podemos entrar Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá A ver que tal Dios Es que mira como mola El desierto Tío Como mola Y además Me quiere sonar Que esta parte del desierto Fue la que salió En el En el trailer de Switch Porque en el trailer de Switch Se dejó ver un poquito Mario ¿Sabes? Se dejó ver un poquito Mario Y me quiere sonar Que fue esta parte Vale Vamos para adentro A ver que nos espera Oh Ojo Ojo No te roces No sé si tiene tiempo esto Sí, sí tiene tiempo Yo he tirado por aquí Por tirar Podría haber tirado Por el otro lado Esto es como un templo Vale, vale Guay ¡Energiluna! Joder Estoy hecho en máquina Tío Lo siento mucho Puede sonar egocéntrico Pero estoy hecho en una máquina De este puto juego Vale, guay ¿Qué es eso tío? ¿Un espantapájaros? No lo puedo descongelar La lástima Pues solo nos quedarían Tres energilunas Espero que estén por el camino Mira, ahí tiene pinta De haber una No lo sé seguro Y a tomar por culo Ahí hay tres Las tres que nos faltan Justo Eso es una multiluna Pues ahí se va a quedar Bien congelada No, quiero cogerla No, quiero cogerla ¡Ojo! ¡Ojo! No entiendo ¿Qué hay que hacer? A ver A ver Hay que venirme más para acá Algo 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 hay que hacer así ¡Ojo! Vale En el pico Te vas a partir el culo Mario Pero tú verás En el pico Pico hay que hacerlo Tío A ver Es que hay que hacerlo en el pico Pico Venga Venga tío Necesito tres Energilunas ¡Damelas! ¡Vaya mierda! ¡Ojo! Nada Me vale verga Tío ¡Joder! Pues vaya caca Pues vaya mierda Tío Entonces A lo mejor Lo que tengo que hacer Es descongelar el mundo ¡Claro! Puede ser Puede ser Que tenga que descongelar el mundo ¿Qué es esto? ¡Otra energiluna! Cada energiluna La voy a celebrar Como si fuese un gol De mi equipo favorito Vale Vamos a la pirámide Nada No me hace falta hablar Con los lugareños Vámonos A ver A ver Que tal Dios Vale Necesito una Una bala Que no me quiero entretener mucho Tío Porque sé que Que llevamos ya un ratillo Y quiero pasar esto rápido Vale Vale Se me ha olvidado eso Aquí no hay nada ¿Qué mierdas? Y ya está Es que no me fío de saltar hasta abajo Me da igual, tío. Me quitan una vida, me da igual. Me da igual, tío. O sea, me lo he pasado, ¿sabes o no? Aunque me quiten una vida. Que la putada va a ser la vida para el boss. Tío, en serio, boca abajo. ¿En serio había esta necesidad? Es aquí, ¿no? Sí. ¿Llegamos arriba? No. Tengo que cogerla, ¿no? O sea, la necesito, sí, también. Seguro. Míralo. Vale, ahora paso por aquí. No veo. ¡Vamos! ¡Súper velocidad! Y ya está. Tío, no he cogido ninguna. Ahora sí. En verdad, esto seguro que era un patrón para que lo hiciésemos de una. Pero bueno, yo soy así. Dejarme. Mira, ahí tenemos una vida. Que voy a ir a por ella, pero vamos. Pero ya. Ahí está. Y ahora sí, boss. Y lo dejamos por aquí el episodio, ¿vale? A ver, ¿contra quién de los tres nos toca? Sorpréndenos. ¿Buscáis el anillo de unión? Pringadillos, os podéis ir olvidando porque el jefe ya lo tiene. Porque ya lo tiene el jefe. Por cierto, no estéis invitados a la boda. Pues vale. Me toca contra la pava esta. Ojo, ¿qué hay que hacerle? Yo voy a correr. Me he quemado. Me he quemado. Empezamos bien. Dios, le he dado, le he dado. Vale, hay que tirarle a las... Buah, loco. Complicado esto, ¿eh? Vale, hay que darle de frente. Ojo, que esta nos da. Vale, estaba atada a ella. ¡No te escape, no te escape! ¡Ah! Bien. Vale, le he dado una, le he dado una. No es todo lo malo. Que tire, que tire. Me da igual. Yo voy a la del pelo, tío. La del pelo. Esta es la que me interesa a mí. ¡Allí, corre! ¡Vamos! ¡No! La he cagado. Yo voy a por la del pelo, tío. O sea, estas me dan igual. La del pelo. Saca la del pelo. Ahí, esa es la que me gusta a mí. Ahí, ¿vale? Ahora sí. Te la comes. ¡Vamos! Venga, loco. Le he salto encima tres veces, tío. O sea, ya. Venga, hasta luego, loca. ¡Uh! Ahí está. Tres lunas. De lujo. ¡Mías son! ¡Ah, bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Woohoo! La multiluna. Pues, para el body. Ya nos podemos ir a otro país. Otro mundo. Imagino. ¡Ay! Sí, hemos aparecido en la nave. ¡Dios! Parece una nave extraterrestre o algo, ¿eh? Enorme agujero del desierto. Pues... Esa brodal nos ha entretenido un rato, pero tenemos que seguir buscando las energilunas. ¿Qué es eso? La pirámide invertida está flotando y hace incluso más frío. ¿Será cosa de Bowser? No me extrañaría. Nunca me trae nada bueno entre... Nunca se trae nada bueno entre las zarpas. Pues no va a ser en este episodio. Va a ser ya en el siguiente. Creo que ha estado bastante bien por hoy. 40 minutazos. Está de puta madre. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, podéis apoyarlo con un like. Si no, pues con un dislike. Pues también está bien. Ya sabéis que hay meta de 50 likes. Cuando lleguemos a esa cifra, si llegamos, se sube automáticamente el siguiente episodio. Y si no, pues al día siguiente hay episodio. No os preocupéis, ¿vale? Me quedo sin ir al hablar. Lo que decía. Episodio diario. Si se consigue la meta de likes, sube el episodio, ¿vale? El siguiente. Si no, no, ¿vale? Así que nada. Poco más que añadir por mi parte. Suscríbete si aún no lo estás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que venga. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!